¿Qué es la Asociación Peruana de Comunicación Interna? ¿Qué es la Asociación Peruana de Comunicación Interna? ¿Qué es la Asociación Peruana de Comunicaciones dentro de un colegio? ¿Cuántos profesores hay? Y ahí vamos a pasar al tema comunicacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es una gran alegría estar acá y poder compartir todo lo que nosotros hacemos en los colegios a nivel de comunicación. Para nosotros como colegio, como Colegio Villacate de San Pedro, como lo dice su nombre, somos una comunidad, una comunidad educativa que está formada por ambos colegios. Tenemos un promedio de 1.000 alumnos por colegio y un promedio de 1.500 familias que componen los colegios de niñas y niños. Sí creemos importante que al generar, al tener una comunidad formada por profesores, padres de familia, alumnos, personal administrativo, El tema de la comunicación y la estrategia interna de comunicación en general es algo que aporta valor a nuestra propuesta. ¿En qué momento, Carolina, percibieron que la comunicación interna podría jugar un rol importante en los colegios Villacaritas y San Pedro? ¿Cómo se dieron cuenta de ese flanco de la comunicación? En general, nuestra propuesta educativa es una propuesta que hace que los padres de familia participen mucho. Nosotros no somos un colegio que trabaja de espaldas a los padres de familia, trabajamos con ellos, creemos que ellos son los principales educadores de sus hijos y nosotros los ayudamos en esa gestión, formándolos, capacitándolos, generando una comunidad con los mismos valores para poder estar alineados en los objetivos de formación. Desde esa línea, la comunicación se convierte en una estrategia sumamente importante. El mantener informados a los padres sobre lo que pasa en la vida escolar, el hacerlos parte de la vida escolar de los chicos, el generar una comunidad muy transparente y muy horizontal con nuestros profesores, el tener esa casa de puertas abiertas donde los padres puedan venir y conversar con nosotros, para nosotros, es algo que marca la diferencia en nuestro colegio. Porque una de las cosas que caracteriza también, por supuesto, a los colegios es la, digamos, la activa presencia de los padres de familia. Porque los padres de familia están preocupados por sus hijos, están preocupados siempre por cómo les va en el colegio, qué decisiones toma el colegio. Las asociaciones de padres de familia en un colegio son muy importantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Carolina, ¿cómo hacen para escuchar a los padres de familia? ¿Qué cosa, digamos, tienen herramientas de comunicación para escucharlos? ¿O simplemente tienen que esperar a que un padre de familia se acerque al colegio? Que también, por supuesto, es importante. Pero, ¿utilizan tecnología para mantenerlos en contacto? Mira, como en muchos colegios, en el sector de la educación es todo un desafío el tema de la comunicación, porque los padres siempre están queriendo mayor información acerca de sus hijos, ¿no? Y más ahora, más ahora con todo el tema que nosotros vivimos, los padres de familia están mucho más involucrados que antes, de repente en nuestra época, o por lo menos en la mía, donde los padres de familia estaban muy confiados en el colegio. Ahora, ellos quieren participar, estar presentes, y por lo tanto, nosotros necesitamos desarrollar una serie de canales que sean adecuados para cada una de nuestras audiencias. Nuestra comunidad es muy sui generis, porque acuérdate que en un colegio tú tienes audiencias que además son tus clientes, pero además también son tus usuarios, y además tienes a los trabajadores, que necesitas mantenerlos, retenerlos, fidelizarlos, igual a los padres de familia. Entonces, y necesitas tener a usuarios como los alumnos completamente identificados con su colegio. Entonces, para eso, nosotros siempre estamos desarrollando mucha investigación, haciendo focus groups, encuestas con nuestras audiencias, con nuestros públicos, mirando qué es lo que necesitan, porque no es solamente, mira, te cuento una experiencia, hemos desarrollado un app. Un app, más que desarrollo, es un app que hemos aplicado, es especial para colegios, pero que de alguna manera nos ha ayudado a tener una comunicación muy clara con los papás. No solamente es mandar el boletín, es generar comunicaciones positivas, como te dije. Entonces, el mandar que los chicos ganaron premios, que han tenido viajes, que puedan irse de viaje y que tú puedas ver en el día a día que tu hijo llegó a tal lugar, cómo le ha ido en el campamento, cómo le ha ido, cómo está en su relación con los amigos. Entonces, eso hace que el papá esté, de alguna manera, muy linkeado con el colegio. Entonces, el app nos hace, nosotros, cuando hacemos estos estudios, miramos, ¿cuáles son las audiencias y qué medio necesita cada una de ellas? Ya es un error en muchas instituciones paz educativas donde dicen, es que nosotros mandamos boletines, es que nosotros tenemos un app y ya, porque nuestros papás son techies, nuestros papás son modernos, el papá necesita tener información, pero el papá no necesita tener información, sino estar comunicado y generar un diálogo permanente con el colegio. Para eso, nosotros estudiamos el app, estuvimos mirando cómo es el papá actual, cómo trabaja, los papás trabajan todo el día, si tú les mandas un mail, se pierde entre la cantidad de correos que ellos reciben, en qué momento lee sus correos, qué tipo de información necesitan, con qué frecuencia necesitan tener información, cuándo son los momentos sensibles donde el papá está mucho más dispuesto a escucharte y no. Todos esos estudios nosotros los realizamos permanentemente con cada una de nuestras audiencias, como para ir mirando y poder tener ese vínculo permanente con el papá. La tecnología, ojo, no te quita el diálogo permanente. Nuestra aproximación siempre ha sido muy cercana con el padre de familia. La educación personalizada implica un diálogo permanente con los padres. Digamos que el app les sirve a ustedes para el día a día, ¿no? Y por supuesto un padre de familia siempre va a querer ir al colegio, hablar con el profesor. Siempre va a querer, además, no solamente que el profesor le cuente cómo está su hijo, sino también el padre darle un feedback acerca de lo que está percibiendo. Exactamente. ¿Y cómo miden precisamente ese aplicativo? ¿Cómo miden el éxito? ¿Cómo miden cuáles las metas que se han propuesto a nivel de, hey, esta app está sirviendo, vamos a crecer más, vamos a proponer otras cosas más, porque nos está yendo muy bien. ¿Cómo sirve? O sea, de hecho, el app es un medio más. Nosotros tenemos redes, ambientamos el colegio, tenemos, además, comunicados directos con los papás. Los papás se comunican directamente con cada uno de los tutores. Tenemos puertas abiertas por parte de la dirección. Pero con el app sí nos planteamos estrategias muy claras. Primero era tener la comunicación con el padre de familia, indicadores, lectoría. O sea, de hecho, subieron nuestros niveles de lectoría, la frecuencia de lectoría. De hecho, nosotros medimos qué noticias son las que más se leen, porque tenemos un muro, tipo Facebook, pero donde no salen publicadas todas las fotos en Facebook, porque obviamente con este tema de la seguridad, los papás cuidan mucho eso. Entonces, cuando tú estás en grupo cerrado, sabes que las fotos pueden ir directamente a los padres. Entonces, conectamos y generamos una serie de noticias que a los padres les puedan interesar. Un app te permite segmentar, controlar la comunicación y, además, generar un diálogo interesante. Excelente. ¿Y cómo hacen con el público, que tiene que ver obviamente con la enseñanza, es decir, con los profesores? ¿También buscan una comunicación permanente? Entonces, me imagino que también tiene que ver con temas de retención, de fidelización, porque los profesores son muy importantes. Muy importantes. Digamos, yo he tenido casos particulares en donde si me cambian a la profesora, mi hijo ya no va a estudiar, porque hay una identificación muy grande. ¿Y cómo hacen precisamente a nivel del profesorado con la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación tienen con el profesorado? Mira, de hecho, el personal y los profesores son sumamente importantes. La institución, y especialmente en una institución educativa, el profesor es quien lo da todo, porque si tú ves, el profesor es el que en el momento está dando el servicio. Nosotros, nuestra propuesta es un acompañamiento personalizado al alumno y a la familia. Por lo tanto, nos exige darle un acompañamiento personalizado a cada uno de nuestros profesores y al personal. Entonces, sí buscamos tener una serie de estrategias para poder tenerlo informado, comunicado, identificado, generar un nivel de retención interesante con ellos. Ahorita existe mucha competencia entre los colegios. Tú los formas y de alguna manera tenemos que, lógicamente, tenerlos alineados con la cultura, con los valores, hacer que se sientan parte de la organización, participar. Esto del lab ha generado todo un desafío, porque hay profesores que son muy tecnológicos, y hay profesores que te dicen, yo me llevo el lab en mi teléfono y me voy al paseo y voy a estar comunicándome. Y hay profesores que son mucho más reaciosos al cambio. Sí nos ha generado todo un desafío. Sin embargo, no solamente usamos un app para comunicarnos con los profesores. El tema de tener trato directo con ellos, en general con el personal, ¿no? El tema de poder tener el cara a cara, el poder tener un feedback permanente, el poder hacerlo parte de nuestra cultura, ser parte de la institución también es fundamental. Y eso es muy importante porque, además, el profesor es un comunicador en potencia, digamos. Exactamente. Constantemente, ¿no? Hay que tenerlo fidelizado a través, como dices tú, de la cultura. Él tiene que ser el embajador de tu marca. Por supuesto. Porque, además, es quien está en contacto con un público, quien está permanentemente en contacto con un público, quizás el más importante, que son los alumnos. Exactamente. ¿No es cierto? Y, además, tiene contacto con los padres de familia. Así que, como bien dices tú, los profesores también pueden ser embajadores de marca dentro de la organización. Exactamente. Ustedes lo instruyen en ese sentido, los instruyen en temas de cultura, tienen una mirada acerca de cómo, digamos, los profesores tengan, bajo su propia personalidad, no estoy diciendo que signifiquen, pero, digamos, que tengan un discurso acerca de la cultura, que todos transmitan lo mismo, de manera diferente, tal vez, pero lo mismo, finalmente. No sé si tienen un programa acerca de eso. Mira, no existe... O sea, todavía estamos trabajando en un plan mucho más intencionado en eso. Recuerda que, para nosotros, para un director de colegio, de alguna manera, en general, para los directivos en un colegio, sus mayores preocupaciones están en lograr la propuesta de valor, ¿no? Una excelencia académica, el acompañamiento, etc. Son muy conscientes de que el personal y los profesores son los primeros que deben estar identificados con la misión y la visión de los colegios. Estamos preparando todo un trabajo para ello. Sí creemos que somos muy innovadores en eso. Siempre estamos mucho más adelante en el poder hacer que los profesores se sientan identificados. Los hacemos parte de la organización, participan muchísimo. Sí somos conscientes de que ellos son los principales embajadores de nuestra marca. Ellos son los que más fidelizados deben estar con nosotros. Pero no solamente porque generemos estrategias, sino porque, de verdad, ellos vean coherencia entre lo que dices, lo que ofreces y lo que haces con ellos. Entonces, para mí eso es fundamental. Muy bien, muy bien, Carolina. Ya para finalizar, quería preguntarte por el otro público y también, por supuesto, muy importante, los alumnos. ¿Cómo hacen para comunicarse con los alumnos? Los alumnos viven el día a día en el colegio, ¿no es cierto? Son los que, de alguna u otra manera, también pueden manifestar, sentirse bien en la institución a un padre de familia o pueden manifestar a través del lenguaje o a través necesariamente de comportamientos que si se sienten mal. ¿Cómo hacen para llegar al alumno más allá de la propuesta educativa? ¿Hay una manera de comunicarse también con ellos? ¿Hay una generación de espacios? No sé, tal vez la tecnología también, no sé, está presente. O sea, de hecho, en el colegio te ofrece una serie de experiencias extracurriculares que están dentro del tiempo escolar, pero, por ejemplo, existen clubes de tecnología, existen temas de deporte, existen chicos que están mucho más orientados al tema de la oratoria, les ofrecemos una serie de experiencias educativas adentro y afuera del país. Entonces, esos espacios van generando comunidad, van generando mucho diálogo. Habrán profesores que son mucho más tecnológicos y tienen su club de tecnología, hay club de ciencias, tenemos la gente que le gusta más el tema de oratoria, como te comenté hace un momento. Es muy fuerte, por ejemplo, en nuestro colegio el tema de chicos que les interesa mucho el arte y la cultura. Tenemos un talent show que maneja 200 alumnos en escena y entonces esos espacios de preparación de enero hasta mayo que empiezan son espacios donde los chicos están de alguna manera preparándose, pero a la vez están formándose y a la vez están en mucha relación con sus profesores, con las personas que los acompañan, todos nos sentimos formadores en el colegio. Eso es fundamental. O sea, no es solamente el profesor-tutor, sino puede estar el administrador, puede estar la persona de servicio, pueden estar todas las personas que trabajamos en el colegio, nos sentimos formadores. Entonces, sí existe un trato muy horizontal con los chicos y lo que buscamos es formarlos cada vez mejor y generarles esa serie de espacios que hagan que el alumno se sienta sumamente identificado. Hay alumnos que, yo siempre hago focus groups con los chicos que ya están por salir y les pregunto qué es lo que más te gustó de tu colegio. Y te cuentan todas sus experiencias, te cuentan sus school games, su talent show, cuando me fui de viaje con mis alumnos, nuestros viajes papá-hijo. O sea, tienen una serie de experiencias que se forman, que van generando tradición, identidad, que es lo que hace que los chicos cuando salgan, obviamente se sientan identificados con su colegio. Excelente, excelente Carolina. Para mí, en realidad, ha sido un gusto escuchar que también la comunicación está presente en instituciones educativas, que sí se puede hacer comunicación interna en instituciones educativas. ¿Qué planes tienen para el 2020? ¿Tienen algo diferente? ¿Continuar a nivel tecnológico, de repente cimentar algunas cosas? ¿Tienes algún plan específico a nivel de comunicación para el próximo año? Mira, lo más interesante de todo esto es que existe en la dirección de los colegios esa intención de desarrollar toda una estrategia de comunicación. Yo me siento muy avalada en ese sentido, porque a veces tú llegas con grandes ideas, pero en dirección te pueden decir, no, eso no es para nosotros. No, esto es el tema. Una vez me dijo una compañera en comunicación en otro colegio que me decía que le habían dicho, eso es exclusivo para las grandes empresas. Estamos en un colegio. Yo creo que los colegios son grandes empresas y tienen una misión importantísima. Entonces, porque estamos formando a los líderes del país, entonces tú tienes que ser una empresa justamente que esté velando porque existe un plan de comunicación interna estratégica intencionada. Entonces, el próximo año sí tenemos un tema de capacitación muy fuerte con todos los profesores para el uso del app en el día a día, desde poder comunicarse con su papá, el de poder tener un diálogo de tú y vos, o sea, yo te cito, Jaime, por favor, puedes venir hoy día o mañana tendrás una cita y que el profesor pueda responder, que el papá pueda responderte. Generar esa relación bidireccional con un papá para que el diálogo se haga mucho más amplio, ¿no? En ese sentido. Y si queremos trabajar de una manera muy fuerte estos temas de retención, fidelización, identificación y mejora del clima en todo lo que son las dos instituciones educativas. Excelente, excelente, Carolina. Muchísimas gracias. En verdad, ha sido muy educativo. Muchas gracias. El escuchar que además no solamente ver la comunicación como una herramienta hacia afuera, ¿no? Pensando en que únicamente hay que captar más alumnos, sino todo empieza por dentro. Exactamente. Porque finalmente los alumnos y los padres de familia van a hacer tu mejor publicidad. Exactamente. Alumnos contentos, padres de familias contentos, publicidad andante para el colegio. Así que ya saben, la comunicación, por supuesto, también juega un rol muy importante en las instituciones educativas. Quisiera despedirme agradeciendo obviamente una vez más a Carolina, pero además decirles que el próximo año a la interna viene con nuevas entrevistas. Este año hemos llevado entrevistas en diversos tipos de segmentos, no solamente en el educativo, sino también en el de consumo. También ha habido especialistas hablando sobre engagement. En fin, lo que queremos aquí precisamente es darle su espacio a la comunicación interna y en ese sentido a la interna que lo hace la Asociación Peruana de Comunicación Interna, valga la redundancia, la Asociación Peruana de Comunicación Interna conjuntamente con Mercado Negro está ganando un espacio y ese es el espacio que queremos que gane cada vez más la comunicación interna en las organizaciones. Desde APESI, simplemente desearles a todos unas felices fiestas y que tengan un próspero y venturoso 2020. Nos vemos. Muchísimas gracias.